Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo un unboxing de una carta certificada que me acaba de llegar, se la acabo de arrebatar las manos a la cartera, ¿vale? Así que, como siempre, y de vuelta con la carta en pantalla, vamos a ello. Ya las tenemos aquí. Me ahorré un trámite y ya os las puse debajo de la carta. Algo que hacía tiempo que no hacía, de otras cosas porque no había conservado las cartas. Pero bueno, como podéis observar, en esta carta lo que me ha llegado son 8 monedas de 5 francos franceses de 1960, ¿vale? Esta moneda, o estas monedas, son monedas de plata, ¿de acuerdo? De plata, de ley, ¿de ley qué? 835, si no recuerdo mal. 835, ¿no? O es 825, tiene que ser 835. Bueno, ¿qué más os quiero contar yo de este... efectivamente, 835? ¿Qué os quiero contar de estas monedas? Porque tampoco tengo mucho para contaros. Bueno, aparte de que son... bueno, pues eso, francesas. Y a ti te tocó quedar. Aparte de que son francesas de 1960. Y ahí estamos. Y de plata y la ley, pues que sepáis que de esta moneda se acuñó aproximadamente una cantidad que supera los 55 millones de ejemplares, ¿vale? Es una moneda que se acuñó bastante. 55 millones de ejemplares, claro, en el año, en 1960, ¿vale? Esta moneda se acuñó más tiempo, sobre todo en los años 60. Y los otros años que se acuñaron, también se acuñaron cantidades bárbaras. Pero bueno, hasta aquí este pequeño vídeo. No tengo mucho más que contaros, así que si os parece, lo dejamos por aquí. Os las traigo para que las veáis por última vez. Y bueno, sí, es verdad, no lo comenté. Como siempre, una moneda irá para la colección y el resto, con toda probabilidad, irán para intercambios, ¿vale? Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente.